El Festival Internacional de Gastronomía y Vino, Morelia en Boca, a realizarse del 29 al 31 de mayo en esta capital, espera la asistencia de 6 mil personas y en el cual se rendirá un homenaje a Dayana Kennedy, de acuerdo con el director general Fernando Pérez Vera. El evento actualmente estamos esperando que tenga cerca de 6 mil asistentes. Según las estadísticas de años anteriores, cerca del 60% de sus asistentes son de fuera del Estado, lo que lo hace que se convierta en un producto eminentemente turístico, pero ese porcentaje de gente que asiste de Michoacán es la que ayuda a que vengan más gente de otros lugares, no, es el boca a boca. Y también mencionado otro dato, el festival tiene cerca de un 35% de la gente que asiste al festival, es gente que está dentro de la industria. Es el homenaje que se le está haciendo a Dayana Kennedy y además en el marco que se le hace, este es el año dual del Reino Unido y México y es una ocasión perfecta para celebrar a una investigadora británica, pero que ha promovido la gastronomía mexicana fuera de nuestras fronteras, mucho antes de que cualquiera de nosotros siquiera pensáramos en el potencial que tiene la gastronomía mexicana. De acuerdo con Luis Mendoza Valencia, representante del gobierno michoacano, esta quinta edición superará las anteriores, sobre todo por la participación de las cocineras tradicionales y los mejores chefs del mundo. El chef Darren Walsh manifestó su gusto y honor por participar en este evento. Es un gusto conocer el programa, saber que hay una participación muy extensa de nuestras cocineras tradicionales y de los chefs más renombrados y eso es un producto, un producto que se queda en Morelia, que es un producto para nuestro estado y que debemos de alguna manera siempre estar acompañándolos en estos proyectos tan productivos de los jóvenes empresarios morelianos. Para mí, obviamente, soy la única chef aquí ahorita, estoy representando a todos mis amigos de Guadalajara y nomás quiero decir una cosa que, número uno, obviamente, felicidades, que de verdad, wow, después de cinco años, cómo crece la cosa, es una cosa hermosa y muy importante, obviamente, para Michoacán, pero nada más esto para el país, ¿no? Es, ahorita, es la más importante cosa que está pasando. No más para nosotros, que dije que es un honor y, obviamente, mil gracias por la invitación. Es un honor que estoy aquí y con todos mis amigos de ella también, que es un honor y van a ser padrísimos, yo creo. El presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabén, se mostró satisfecho porque a través de este evento se enriquece al turismo. De contribuir al producto turístico de nuestra ciudad, rescatando una serie de valores que se conjugan, que se amalgaman en un festival. De verdad, felicidades por este gran esfuerzo sostenido, porque hoy se ha convertido en uno de los eventos más importantes de la ciudad de Morelia. Cuando uno sale de viaje o se desplaza a algún otro lugar, sale uno en busca de experiencias. Y las experiencias se captan y se construyen a través de los sentidos. El dejar de lado el sentido del olfato y del gusto sería como dejar interminada la experiencia de viajar. Pero no solamente se trata de buen comer y de buen beber, como ya se comentó aquí. Se trata del rescate de toda la cadena productiva, desde que un productor retira de la tierra el producto de una hortaliza, de un fruto, de una verdura. Como ellos lo llevan a las manos talentosísimas de los chefs, que con esa gran sensibilidad transforman en felicidad. Del 29 al 31 de mayo, Morelia en Boca. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.